Para los grupos que acá escuché una banda, ¿cómo lo tenés para decir? No, muy bueno, muy bueno. Bueno, hay tres países en el mundo que se distinguen por tener rock y de creatividad permanente. Inglaterra, Estados Unidos y la Argentina. Así que eso demuestra que acá hay contenido, que acá hay creación, acá hay energía y convicción acerca también en términos culturales de la música. Bueno, acá hay que apoyar, hay que difundir, no solo los visitarles al aire libre, sino también darle instrumentos como para que ellos puedan desarrollarse. Después de Cromañón, muchas bandas jóvenes no tienen lugar para tocar. ¿Cuál es la propuesta de PRO para que toquen en otros lugares? Bueno, cada una de nuestras plazas podría tener un anfiteatro pequeño donde cada uno de estos grupos pudiesen, digamos, practicar, difundir su música. Aspiramos a por lo menos en 30 de ellas hacer un anfiteatro. Se comenta que hoy la banda no tenía batería porque por miedo a que ustedes sigan a tocar. Es verdad, yo vi ahí que me sacaron la batería, pero ya roto varias, así que más vale que las saquen, sino bien, sino bien. Bueno, listo. Pero mis hijos me reivindican, ellos tocan bien la batería. ¡Mmm! Gracias.